El tema de hoy es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cómo se originó? Etcétera. Bueno, como ustedes deben recordar, si no lo recuerdan, la sociedad existe porque de la división del trabajo se derivan beneficios para todos. Por eso existe la sociedad. Pero esa división del trabajo no podría existir si no hubiera los medios, el dinero que permite la especialización y el intercambio posterior. Porque si tuviéramos nosotros que hacer todo lo que necesitamos, un rato estaríamos haciendo los jeans, otro rato estaríamos sembrando la lechuga, otro rato estaríamos haciendo otra cosa, otro rato estaríamos cortando el pelo. Pero no podríamos vivir como vivimos, porque la producción individual de cada quien y por lo tanto la producción total de la sociedad sería muy poca. De subsistencia, como viven toda la gente que no tiene mayor división del trabajo, dentro de su país o internacionalmente. Entonces, surgió el dinero ante la necesidad de poder producir algo ahora y cambiarlo fraccionariamente. Por ejemplo, si yo produzco ganado, tengo una vaca y quiero ir al cine, no me puedo llevar un pedacito de la vaca para pagar la entrada. Pero cuando yo vendo la vaca, guardo el dinero y con ese dinero compro la entrada al cine, compro la comida, compro el sudadero, compro esto y el otro y el otro. Entonces, se necesitaba que hubiera algo que permitiera evitar el trueque, porque al principio ni modo, todo era trueque, pero las necesidades eran muy poquitas y muy elementales. Entonces, sí, era factible hacer intercambios a base de trueque, pero eso no hubiera permitido el desarrollo que hubo de las sociedades. Entonces, la función del dinero, y esta es la única función del dinero, es permitir la división del trabajo. Ahora, nosotros vemos el dinero en muchas formas. Vemos que hay hasta tarjetas de crédito, por ejemplo, y mecanismos sofisticados de dinero que se transan en la bolsa de valores, que se compran futuros y toda clase de derivativos de acciones y cosas. Pero en última instancia, todo lo que está pasando es que está permitiendo la división del trabajo. Todos esos mecanismos es para poder refinar y extender más la división del trabajo. Las cartas de crédito, las cuentas de ahorro, todos los cuentos de eso. Porque el que trabaja ahora y ahorra su dinero es para poderlo gastar después. Porque la finalidad de todo nuestro trabajo, al final de cuentas, es gastarlo. El dinero es algo que nadie quiere en sí. Lo quiere por lo que puede comprar con el dinero. Y cuando lo acumula y lo va a heredar es para que sus hijos compren. Pero la finalidad es comprar. ¿Comprar qué? Satisfacciones. Mejor educación, mejor salud, mejor casa, mejor ropa, mejor descanso, más viajes. Pero el dinero se quiere como intermedio para las satisfacciones que después quiere comprar. El dinero en sí, uno lo quiere para salir de él. Esa es la realidad. Bueno. Surgió espontáneamente. Nadie se sentó a inventarlo. No es cierto que en el octavo día el señor creó la banca central. Esas son mentiras. La banca central surgió miles de miles de años después que existiera el dinero. Así es que no se impresionen por el tamaño de la banca central. Eso es después. Cuando los políticos vieron que monopolizando ellos el dinero, obtenían ventajas políticas. Entonces, surgió la banca central. Pero es un fenómeno de mercado. ¿Qué quiere decir un fenómeno de mercado? Quiere decir que es un fenómeno que surge espontáneamente, inclusive sin que se entienda. Porque el dinero por miles de años ha existido y nadie lo ha entendido. Si todavía no están seguros de qué es. Todavía hay discusiones y esta cosa, si la tarjeta de crédito es dinero, si no es dinero, en fin. Todavía no se tiene claro. Entonces, si aún hoy día no se tiene claro, o no es factible suponer que alguien lo inventó. Porque entonces solo tendríamos que investigar la patente y leer ahí qué es. Pero no es así. Todavía se está descubriendo que es dinero. Se está descubriendo un fenómeno espontáneo como dinero. Como todos los demás fenómenos económicos del mercado. Que ocurren cuando la gente es libre de disponer de sus cosas. Es decir, cuando se protege la propiedad y los contratos. Entonces tenemos una economía de mercado. Que por definición es que nadie está mandando a los demás. Sino que cada quien está escogiendo qué hace con su vida y sus cosas. Eso se llama mercado. Eso es lo que es una economía de mercado. Y ahí surge el dinero para permitir la división del trabajo. Hablar del precio del dinero a veces extraña. Porque uno como compra las cosas con dinero, uno podría decir, bueno, yo voy a comprar 10 quetzales. ¿Y con qué lo vas a comprar? Con estos otros 10 quetzales. Entonces, ¿cómo es eso del precio del dinero? Los banqueros creen que el interés es el precio del dinero. Pero eso es el precio del crédito. El banquero le va a prestar a alguien dinero de otro. Y a cambio de remunerar al que lo está dando ahí para que sea prestado. Para que se den préstamo. Y el que lo toma prestado, va a pagar por recibirlo prestado con la obligación de devolverlo después con todos los intereses. Que es el pago por haberlo prestado. No lo está comprando, no es de él el dinero. Lo debe. En cambio, cuando uno compra dinero, es de uno. Y uno puede disponer ese dinero y no se lo tiene que devolver a nadie. ¿Con qué lo compró? ¿Y cómo lo compró? ¿Y cuánto le costó? Ese es el precio del dinero. Pues, se compra con bienes y servicios. La cantidad de bienes y servicios que uno tiene que dar para conseguir el dinero en propiedad, es el precio del dinero. Cuando el sastri hace un vestido y obtiene 100 dólares a cambio, él compró los 100 dólares con el vestido. El que siembra comida, compra dinero con la comida que vende. El que presta servicios profesionales está comprando el dinero a cambio de los servicios que va a prestar. Entonces, el precio del dinero, el precio del dinero es el inverso del índice de precios. Porque, en realidad, no estamos usando ningún bien para comprar, para hacer transacciones del dinero. No estamos usando el dinero, sino todos los bienes y todos los bienes y todos los servicios. Y todos tienen precios. Entonces, el inverso de los precios es con lo que la gente compra dinero. Vamos a poner un ejemplo en la pizarra. Pongamos dos columnas. Cantidad de pesos comprados con 100 kilos de maíz. Hay una columna y la otra es el precio de un peso. Bueno, supongamos que 100 kilos de maíz. Con 100 kilos de maíz compro 50 pesos. ¿Cuál es el precio del peso? ¿Cuál es el precio del peso de maíz? ¿Cuál es el precio del peso de maíz? Dos kilos. El precio de un peso es dos kilos. Con 100 kilos compro 50 pesos. Quiere decir que el precio de un peso es dos kilos de maíz. Ahora supongamos que 100 kilos compro 80 pesos. ¿Cuál es el precio de un peso? En kilos. ¿Cuántos kilos tengo que dar para comprar un peso? Uno veinticinco. Estoy poniendo el precio del peso. ¿Según qué? Según los pesos que puedo conseguir con un peso, con un kilo. Según los pesos que puedo conseguir con un kilo. Ahí se puede ver, estamos calculando el precio en términos de kilos. El dinero aquí es kilos. Y la mercadería es pesos. Y entonces estamos viendo cuál es el precio del dinero en términos de maíz. Y si se fijan, el precio es el inverso de lo que sería en dinero. El precio de un kilogramo de maíz, pongamos esto aquí. El precio de un kilogramo de maíz, ¿cuánto es? Entonces, en este caso, en pesos. Ahora es en pesos. 50 centavos. Y en este caso, 80 centavos. ¿Está esto claro? ¿Está esto claro? Yo estoy todo confundido. No. Está. Esto está. Ahí estamos viendo, pues, cómo se puede utilizar un bien. En este caso, un kilo de maíz. Para comprar los pesos. Y cómo el inverso de eso es el precio del maíz. En términos de pesos. O sea, uno sobre el precio. Es esta columna. El precio en términos de maíz. Así es como se calcula el precio del dinero. Pero, como dije hace un rato, son muchos los bienes, ¿verdad? Entonces, usamos el índice de precios. Como precio de maíz. Digamos, el índice de precios, digamos, es el precio de todo reducido a un común denominador. Se toma una canasta de bienes, se toman todos los precios. Y ustedes ya saben que es una canasta de bienes. Entonces, el inverso de la canasta, el precio de la canasta, es el valor del dinero. Porque esa es la canasta que uno tendría que entregar para que le den esa cantidad de dinero. Y ese es el verdadero precio del dinero. Entonces, podemos hacer una curva. Ahí tenemos el precio del dinero. Y aquí tenemos la cantidad del dinero. Y podemos hacer una curva de oferta y demanda. De dinero. La demanda de dinero es la cantidad de bienes que se están produciendo. Porque es con esos bienes que la gente va a ir a demandar el dinero. Y la oferta de dinero es lo que las, hoy día, lo que las autoridades del Banco Central disponen ofrecer al público en dinero. Mientras más dinero ofrece el banco, el banco, si la demanda, la oferta pasa para acá, más va a bajar el precio del dinero, como el de cualquier otra cosa. Mayor oferta de maíz, va a bajar el precio del maíz. Mayor oferta de dinero, va a bajar el precio del dinero. Porque la gente va a seguir produciendo, más o menos, lo mismo que antes. Va aumentando poco a poco la producción del país, a medida que va aumentando la productividad del país, y a medida que más gente entra a la producción del país, pero eso es un proceso lento. En cambio, la cantidad de dinero la puede aumentar el Banco de Guatemala, o del Banco Central de cualquier país, en una forma bastante súbita. Entonces, puede pasar esta curva rápido para allá, la oferta. Pero la demanda va a aumentar en su forma vegetativa, y el vez de aquí para acá, solo este poquito. Entonces, el nuevo precio del dinero va a ser este, en términos de bienes y servicios. Es decir, se puede comprar menos bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. Aquí se puede ver, pues, cómo es la inflación. Se aumenta la oferta de dinero, baja el precio del dinero. Bajar el precio del dinero quiere decir, subió el precio de las cosas, porque es el inverso de. Y ahí puede utilizar ese fabuloso instrumento, que se llama curva de oferta y demanda, para ver cuáles son los efectos de un aumento de dinero. O si, por ejemplo, la cantidad de dinero se queda aquí, pero aumenta la producción, la productividad. Y entonces, perdón, esta es la oferta de dinero. Si la oferta de dinero se mantiene fija, pero la demanda de dinero, es decir, la productividad, la producción del país, aumenta para acá, entonces el precio del dinero va a aumentar para acá. Es decir, que con la misma cantidad de dinero va a poder comprar más. Eso es el proceso de deflación. La curva de oferta y demanda es un instrumento intelectual para ver todos los fenómenos. Jugando con esas curvas, se puede uno dar cuenta de cómo afecta las cosas, un cambio de política. Aquí es, fíjense, no, también, que estoy aumentando la oferta de aquí para acá. La oferta no aumenta de aquí para acá. Esto es un cambio dentro de una curva de oferta. De aquí para acá sería un cambio dentro de esta otra curva de oferta. Pero este es un cambio de precio, no un cambio de oferta. Este es un cambio de precio de lo ofrecido. Así como si cambiamos de aquí para acá, este es un cambio de precio de lo demandado. Pero un cambio de demanda es un cambio de aquí, de aquí para allá, de la curva entera. O sea, ahí cambió la demanda. En la curva de demanda, cambia el precio de lo demandado. No la demanda. La demanda es una lista de lo que la gente compraría a medida que cambian los precios. Pues así es como se determina el precio del dinero. Es la relación entre la producción y la cantidad de dinero circulante. Cuando abunda, cuando por alguna razón, abunda el dinero, como cuando el oro era dinero y aumentó la producción de dinero por los descubrimientos en California, todos los precios subieron. La tasa de café iba a costar más de un dólar. En California. Y poco a poco se fue regando todos esos precios en los Estados Unidos y después bajó en California, pero subió en general. Al principio solo allá y después ese dinero se fue permeando toda la economía y todos los precios subieron. Pero primero subieron donde se originó el dinero. Esa nueva cantidad de dinero. ¿Cuánto oro sacaban? Pues depende del valor de los recursos que necesitaban gastar en producir el oro. Si el valor, si la suma del valor de los recursos que utilizaban, para sacar el oro era menor que el valor del oro que sacaban, pues era negocio sacar oro. Pero, si no, no. Entonces era el límite de la cantidad de oro que sacaban de las minas. Salvo que encontraran un nuevo descubrimiento que fuera más barato. Entonces, salía el oro, el dinero bajaba de precios. El oro bajaba de precios. ¿Qué quiere decir que el oro bajaba de precios? Que el precio de todo subía. Porque como es el inverso de... Entonces, el precio del dinero depende de la producción. Ahora, ¿por qué la gente acepta dinero? Porque, por ejemplo, nosotros, yo, he abogado por la libertad de hacer dinero. Yo hubiera cerrado el Banco de Guatemala hace años y años. y lo hubiera convertido en un hotel. Estaríamos mejor. Pero, él, me dicen, bueno, ¿y usted haría, dejaría que cualquiera haga dinero? Pues sí, cualquiera, que sea libre de hacer dinero. Así como cualquiera es libre de poner una fábrica de carros. Cualquiera puede, cualquiera de ustedes puede ir a poner una fábrica de carros. Nadie se los va a impedir. Ahora, si tienen con qué. Porque no solo se pone porque uno lo desea. Y yo puedo hacer dinero. Como ustedes saben, ¿cuál es mi apodo? A mí me dicen muso. Bueno, entonces yo voy a hacer mis billetes y les voy a poner mi retrato, así como lo tengo aquí atrás, para que compren el libro. Y le pongo al billete 100 musos. Porque como es libre, yo puedo hacer mis musos. Entonces me voy donde el sastre y digo, mire, le compro ese vestido. ¿Cuánto vale? 300. Ah, bueno, aquí le doy 300 musos. ¿Y qué me va a decir el sastre? Sin malas palabras, pues. No va a decir, llévese sus musos, yo me quedo con el traje. paga. Ahora, si me los acepta, ¿por qué me los va a aceptar? Porque él, ¿para qué lo quiere? ¿Por qué quiere mis musos? Para gastarlos. Es decir, si él cree que se los van a aceptar, me los acepta. En el momento que él lo acepta, convirtió mi billete en dinero. Es el que lo acepta el que lo convierte en dinero. Y no el que lo dibuja. Si no, no habrían pobres. Todo el mundo estaría dibujando en su casa. Porque si uno ve que el dinero del gobierno está perdiendo valor y dice, ah, no, yo voy a hacer mis negocios en dólares. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Prohibido usar dólares. Si no prohíben el uso de otros dineros con la ley que se llama de curso forzoso y le prohíben a la gente recurrir a otros dineros, los gobiernos no van a hacer inflación porque la gente tiene válvula de escape. Pero para que la gente no tenga válvula de escape se hace obligatorio utilizar el dinero del banco. Aquí en Guatemala esa válvula ya desapareció. Gracias a unos marroquinianos que tuvieron influencia y que estaban en el lugar adecuado o en el momento adecuado. Y se logró pasar una ley modificar la ley monetaria donde se deja en libertad a la gente de hacer sus contratos con las monedas que ellos escojan. Y eso es la ley hoy día. Hoy día se hacen negocios en dólares y la gente si tiene un lío tiene que ir a parar al juzgado el juez tiene que fallar que pague en dólares el que debe los dólares. No es como antes que decía bueno vamos a tiene que pagar pero como la moneda de curso forzoso son quetzales vamos a ver cuánto vale un dólar para ello que yo juez le diga cuántos quetzales tiene que pagar aunque el contrato esté en dólares. eso ya no es así ahora ya se paga si hago un negocio en rublos tengo que pagar en rublos y es mi problema irlos a comprar pero mi obligación es respetada por las cortes. Y entonces aquí hay moneda de curso forzoso solamente para objetos fiscales. Ahora todo esto no lo sabe la gente y como no hay inflación sigue usando quetzales tan tranquilos pero el gobierno sabe que si empieza a causar inflación y a devaluar el quetzal la gente se va a ir a dólar porque ya no ya no hay una ley que se lo impida y entonces como existe esa posibilidad el banco central tiene disciplina monetaria y ahí la libertad de uso de moneda es la que está imponiendo la disciplina monetaria y en el banco central tienen pánico de que el dólar vaya a subir a 10 porque eso sería muy político entonces mantienen una sana política monetaria para que no suba a 10 pero esa sana política monetaria existe solo porque la gente tiene libertad de irse al dólar si no puede suceder lo que pasó en los 80 a principios de los 80 y si quieren leer los detalles lean mi otro best seller que se llama la década la década perdida ahí explico que pasó porque nadie lo entendía solo aquí en la marroquina lo entendíamos y es la verdad y lo que pasó es que estaban causando una inflación bárbara y seguían vendiendo el dólar a uno por uno cuando en el mercado valía dos tres etc entonces la gente que podía adquirir dólares uno a uno daba la vuelta y los vendía en el mercado y ganaba un dineral hubo fortunas de los pocos que lo entendían ganaron mucho pisto y yo también y porque no me hacían caso no me hacían yo no si me hubieran hecho caso no hubiera podido ganar ninguno de todas esas gentes ni yo y el y el banco de Guatemala prestaba dinero en el exterior para venderlo uno a uno no le alcanzaban los dólares porque la gente es ingeniosa daban uno a uno para suscripciones de revistas así es que un señor inventó que tenía una venta de revistas en Houston y mandaba recibos impresos allá y vendía suscripciones y entonces iba ahí a pedir los dólares uno a uno para pagarle a la casa que mandó a las suscripciones pero eso era él entonces él agarraba la plata y daba la vuelta y la vendía a dos cada recibo que llevaba al banco de Guatemala para pagar una suscripción de mentiras lo duplicaba ese dinero inmediatamente otro señor que era un contador de mi empresa me fue a pedir prestado dos mil quetzales y me dijo se lo pago la semana entrante ¿por qué? porque el banco de Guatemala autorizaba comprar dos mil quetzales anualmente uno a uno para viajar y todo el día dijo mire quiero que me preste dos mil quetzales porque voy a mandar a mi mujer a visitar a los parientes en Chicago bueno ¿y cómo me va a pagar la semana entrante? le pregunté ah bueno como me dan los dólares uno a uno me dan dos mil dólares con mil dólares la mando con todo y pasaje y los otros mil los vendo en dos mil quetzales y le pago hubo una cantidad de trucos y claro no le alcanzaban los dólares al banco de Guatemala si la gente estaba viajando gratis costillas del banco de Guatemala hasta que yo publiqué un artículo poniéndolos en ridículo bueno ¿cómo hace cómo se hace el dinero? porque antes claro estábamos en el patrón oro o antes de eso con conchitas o otras cosas que sirvieron de dinero antaño pero era fácil explicar cómo se hace el dinero encuentre una mina de oro y ya encontró más dinero ahora o de plata hoy día el dinero es fiduciario como explicaba hace un rato el que hace el dinero es el que lo recibe en la confianza de que otros lo van a a recibir a cambio de su producto que le van a entregar una mesa a cambio de unos papelitos impresos que no tienen otro uso cuando era oro había otro uso porque el dinero se originó con cosas que tenían otros usos digamos el oro tenía otros usos el cobre cuando fue tenía otros usos entonces la gente lo aceptaba porque tenía otros usos pero como no quería usarlo para eso lo guardaba para entregárselo a alguien que eventualmente lo quisiera usar para eso y poco a poco el uso de ese dinero se fue volviendo más general como el del oro que las cosas que se hacían con oro es decir se usaba más dinero para más oro para dinero que para joyería por ejemplo ahora ya solo quedó la joyería la demanda de oro para dinero ya casi no existe ya no existe solo existe demanda de oro para hacer joyas y rellenos cosas así como aquí están estudiantes entonces cuando era especie el dinero muy fácil explicar cómo se hace ahora ya no es entonces cómo hace el banco para decir voy a hacer más dinero o no voy a hacer tanto dinero bueno hoy día la principal manera de hacer dinero del banco en Guatemala es a través de sus pérdidas le llaman pérdidas operativas ¿por qué? el banco central no vende nada útil no vende pantalones no vende servicios de asesoría legal no vende asesoría de esto ni nada solo llevan cuentas y llevan control y reciben los depósitos de los bancos para guardarlos ahí que todas son entradas en libros porque no nadie llega con paquetes ¿verdad? entonces por todas esas cosas que hace el banco de Guatemala todo ese aparatón que está ahí toda la electricidad el costo de computadoras y de papel y todo lo paga con dinero nuevo porque no tienen otra entonces esa es una de las maneras que aumenta el medio circular ellos mandan imprimir más billetes que les cuesta un billete de 10 quetzales les cuesta 5 quetzales imprimirlo cada vez que lo imprimen ganan 95 centavos eso es lo que se llama señorage ¿cómo se dirá en español? la ganancia que tiene el banco solo por imprimir yo por eso quería ser musos pero no me lo estupaba entonces otra manera muy muy corriente en todo el mundo es que el banco central le presta dinero al gobierno central y por supuesto el dinero que el banco central le presta al gobierno central no existía no existe simplemente le dice o usted puede girar cheques contra este banco por 100 millones de dólares esos 100 millones de dólares o de quetzales esos 100 millones de quetzales no existen pero si el banco si el gobierno hace cheques para pagar los servicios de la gente o los insumos del gobierno todos esos cheques los paga el banco central al que presenta el cheque en ese momento sale ese dinero ya a circulación y afortunadamente eso está prohibido en Guatemala también por las mismas razones que se prohibió que se eliminó la prohibición de usar otras monedas así que aquí somos afortunados en eso el banco central tiene prohibido prestarle al gobierno pero esa es la manera más usual por ejemplo en Estados Unidos que de que el gobierno tiene un déficit y como lo financia pues el gobierno emite bonos y los compra el banco de reserva o los otros bancos que están allá pero entonces si lo compra la banca privada fíjese el banco si el gobierno necesita dinero y no tiene suficientes ingresos emite bonos sale a venderlos al público entonces el dinero del público cambia de manos se va del público al gobierno entonces el gobierno lo gasta pero eso no es creación de dinero eso es un cambio de quien lo usa ya la gente ahora va a comprar menos cosas porque el gobierno se va a gastar ese dinero en las cosas que el gobierno gasta eso no es creación de dinero pero cuando el banco central le presta al gobierno si le está creando dinero nuevo otra manera que el gobierno puede aumentar el medio circulante es cambiando el encaje el encaje es la cantidad de dinero que los bancos particulares tienen que tener depositado en el banco de guatemala y eso es en proporción a los depósitos que tiene digamos si el banco alguien deposita alguien deposita en el banco en el banco granal bueno entonces el banco granal puede prestar 80 y manda presta presta y manda 80 a los clientes se los ha prestado y manda 20 digamos al banco de guatemala pero estos 80 que el que los prestó los gasta también y digamos que los deposita en el mismo banco entonces ahorita deposita 80 entonces el banco puede prestar el 80% yo no me acuerdo cuánto es el encaje ahorita estoy suponiendo que es el 20% el banco puede prestar el 80% de esto quiere decir que el 20% de esto sea 16 lo deposita en el banco de guatemala y presta 64 y el que recibe los 64 los deposita en el mismo sistema bancario en el banco granay digamos y ahí deposita 64 y tiene que mandar el banco granay manda al banco de guatemala el 20% de esto o sea 12.8 y presta la diferencia que es 52 51.2 y así sucesivamente entonces los mismos 100 se convirtieron en la suma de esto y según el encaje cuánto de lo que deposita este banco puede prestar si no si tuviera la reserva la reserva del banco es esta el 20% de lo que tiene depositado es el encaje el encaje lo tiene depositado en el banco de guatemala para garantizarle a sus depositantes que si llegan llegan a una situación crítica tienen ese respaldo entonces el banco de guatemala les devolvería el dinero para que liquiden a sus clientes si hubiera una en este caso no fuera el 20% lo que están obligados a depositar sino el 100% entonces ahí para el cuento pero si fuera 10% esta cantidad se vuelve el doble de cuando era 20% y si sube el encaje al 40% se vuelve la mitad entonces la cantidad de dinero en circulación depende del encaje cambian el encaje aumentan la cantidad de dinero circulante la oferta de dinero otra manera es comprando divisas porque antes el banco de guatemala tenía el monopolio de las divisas hoy día ya no hoy día el banco ustedes pueden tener sus depósitos fuera de aquí o en dólares o en dólares en los mismos bancos locales ya hay pues libertad monetaria pero el gobierno compra si le compra dólares a los bancos o a los particulares los paga con quetzales nuevos cualquier otra gente los compra con quetzales que existen si ustedes quieren comprar en dólares al final de la transacción tienen menos quetzales pero el banco de guatemala no simplemente imprime más y compra dólares y a medida que va subiendo lo que le llaman reservas monetarias que son los depósitos que tiene el banco de guatemala en el exterior todo eso se ha convertido en dinero nuevo las remesas familiares que mandan los chapines de estados unidos y en el grado que el banco de guatemala se mete a comprarlas está creando dinero nuevo el banco de guatemala hace eso de una forma un poco complicada porque tienen la mente complicada ellos dicen bueno no queremos que el precio del dólar suba entonces o no no queremos que suba entonces vamos a vender dólares que tenemos afuera entonces están recogiendo quetzales porque los quetzales que la gente paga o los bancos le pagan al banco de guatemala por los dólares son quetzales que salen de circulación en ese momento está disminuyendo el medio circulante pero si quiere que suba el precio del dólar entonces sale a comprar dólares y para comprarlo tiene que ir a pujar el precio para arriba para que no lo compre la demás gente entonces está emitiendo quetzales entonces juega con la tasa cambiaria la emisión monetaria a veces sube a veces baja las reservas monetarias no sirven para nada absolutamente para nada más que para distorsionar el mercado con la interferencia del banco central porque cuando el banco central sale a comprar divisas o vender divisas lo que está es falseando el precio de mercado porque en un mercado no existe una entidad que pueda imprimir sus billetes y salirlos a gastar eso solo lo puede hacer el banco central entonces sale afuera distorsiona el precio un mercado y saludo a gastar a gastar a gastar y saludo Gracias por ver el video.